La idea es poder dar un apoyo a quienes son los actores propios del carnaval, a los que están en las actividades. El apoyo con la idea de que puedan mejorar y de que además puedan tener un compromiso de seguir en esa actividad tan bonita como es ser parte del carnaval. Lo importante de este tipo de acción es que llevan una intención que no está desvinculada con lo que es el desarrollo de la actividad carnavalesca de San Luis. Porque eso es lo que te ha dado el trabajo, retomando algo de lo que dijo Winnie precisamente y construyendo esa historia para que fortalezcan la verdad lo que somos nosotros como nosotros. La identidad de nosotros es todo lo que estamos recuperando a través de todos estos actores. Gracias. 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 Gracias.